Hola amigos de Cultivando el Campo, hoy les traigo estos términos que se utilizan normalmente en agronomía o en biología. Empecemos. Absisión, separación cuando se deshace el extrato que mantiene unidos dos células o dos órganos. Autocatalítico, que es capaz de autogenerar su propio síntesis. Balance cuantitativo, la acción de una determinada sustancia depende de la concentración de otra. Basipeto, movimiento desde el ápice hacia la base. Biosíntesis, síntesis de un determinado compuesto que lo realiza el mismo ser vivo, por ejemplo la síntesis de hormonas por parte de la planta. Cultivo in vitro, técnica basada en lo que potencializa de las células vegetales y que consiste en cultivar un explante trozo vegetal bajo condiciones de asfexia en un medio clínicamente conocido y mantenido en condiciones controladas con el objeto de eliminar una nueva planta. Dominancia apical, predominio en el crecimiento de la yema que se encuentra en la porción superior de la planta por sobre el crecimiento de las ubicadas en las axilas de las hojas inferiores. Dormantía, proceso por el cual a pesar de favorables todos los factores externos ambientales, no germina la semilla o brotan las yemas. Embriogénesis somática, formación de embriones idénticos a los cigóticos a partir de células somáticas sin fecundación. Encima, cualquier de los activadores naturales de los procesos bioquímicos sintetizados por la célula viva, enlongación, alargamiento, epinastía, crecimiento longitudinal desigual que cualquier órgano, por ejemplo de una rama horizontal se encorva hacia abajo como consecuencia de mayor crecimiento en lado superior. Fotoblástica, órganos que necesitan determinada intensidad de luz para generar la respuesta. Fotoperiodo, duración del tiempo diario en que la planta u órgano está sometido a la luz. Geotropismo, fenómeno trópico en el que el factor estimulante es la gravedad. Hormona, cualquier producto químico de naturaleza orgánica que sirve de mensajero químico, ya que producido en una parte de la planta, tiene como blanco otra parte de ella, latencia, idén, normancía, medistema, conjunto de células especializado en la división celular, tejido encargado del crecimiento, partenocartia, formación de frutos y necesidad de que se produzca la fecundación. Plantas de días largos, aquellas plantas que florecen por encima de un umbral crítico, plantas de días cortos, aquellas que florecen por debajo de un umbral crítico, pleitrópico, que actúa en numerosos procesos fisiológicos, polaridad, antagonismo entre la parte superior e inferior del cuerpo del vegetal, se reconoce un polo caudinar y uno radical. Procesos de correlación, recibido el estímulo de un órgano, es amplificado y traducido genera una respuesta en otra parte de la planta. Primordios foliares, estado rudimentario de las hojas en una quema. Proteolisis, proceso de degradación de las proteínas. Penescencia, acción y efecto de envejecer. Sinergismo, la acción de una determinada sustancia se ve favorecida por la presencia de otra. Termogénesis, formación de órganos o tejidos por acción de la temperatura. Sigmotropismo, conjunto de fenómenos relativos a los movimientos de orientación que realizan determinados órganos vegetales estimulados por el contacto unilateral, por ejemplo, los arcillos. Sigmomorfogénesis, generación de tejido, luego de producida una herida. Amigos de Cultivando el Campo, espero que les haya gustado el video. Gracias.